Es cierto, es cierto. Yo hice uno que sale diciendo que ya va a ir a grabar y sí le puse en la cárcel y dije, ¿te dejarán hacer videos desde la cárcel? Sí, pero vamos a lo mismo. Eso es humor, ¿me explico? Y él ya sabe de quién vienen esos comentarios y de qué forma vienen. Pero sí, cuando dicen, no, es que tú eres, esta página seguro es de José Torres y tú estás en su nómina. Híjole, qué bárbaro. Sí, sí, de verdad. Bueno, a ver, Cristi, danos tu opinión. No te vayas yo, callejero. Seguimos. Sí. A ver, Cristi. Hola. Hola, hola. Lo primero, el documento tenía fechado mayo 21 y estamos a junio 26, en más de un mes. En ese lapso, hola, papito, en ese lapso ya hubieran llegado si era que algo iba a haber. Arriba decía, no se aceptan cheques personales ni pagos parciales. Y él dijo, yo ya para ir al gobierno. Este, eso era un cobro. Y él por eso dobló esa parte del documento a donde está el número de la cuenta y todo lo demás. Eso lo dije en mi amigo. Él sabe por qué le llegó, por eso dobló exactamente esa parte, porque es donde decía lo que debe o por lo que lo estaban requiriendo. Exacto. Y otra cosa, del bufet de abogados, no solamente el abogado, también sus asistentes. Lo voy a hablar para cuando, por lo menos cuando yo estaba en mi país y sé que aquí es igual, tenemos o existen herramientas de páginas de la corte, de las cortes, en las que uno entra, pone el nombre de la persona, el nombre de contra quién o quién contra quién, pone el número del archivo, el número del caso, todo lo que sea necesario. Y ahí le sale a ellos el bendito. Le sale absolutamente todo. Así es que que los abogados no podían hacer nada es mentira. Sobre todo porque aunque haya orden de arresto, él se presenta ante la corte o ante quien sea con su abogado. Con su abogado, exactamente. Porque entonces puede poner cualquier, si tienen, a él no le van a decir, mira, si no quieres ir a la cárcel, tienes que pagar tanto, ¿verdad? Y no, se lo van a decir al abogado. El abogado va a hacer todo el documento legal necesario para que se pague, llegar a un acuerdo, lo que sea, y entonces lo dejan ir. Si él hubiera tenido, si él hubiera tenido, si él hubiera tenido orden de arresto, cuando él se presentó a la corte o a donde él haya ido, en ese momento lo arrestan. Lo dejan detenido, investigan, y entonces si él ya pagó lo que dice el papel o no existía, entonces lo dejan salir. Aparte, la orden de arresto no llega a ti. La orden de arresto llega a la par de un serie a decirle, vengo por ti, tengo una orden de arresto. Exacto, exacto. Porque él dice ahorita, pues estaba yo viendo el video donde dice, es que llegué, pero no me arrestaron, pero todavía tengo orden de arresto. Se me hace una cosa bastante estúpida y bastante ilógica. No, eso no es cierto, eso es otra mentira para las que quieran, o las que quieran creer en él. Realmente es lástima ver cuánta ignorancia existe en ese ambiente para que esa gente siga, lo continúe pidiendo y sigan creyéndole. Lo único que hacen es alimentarle el ocio, el morbo y la maldad que tiene su corazón, viviendo de lo mismo pensado. Yo lo sigo ahorita. Yo lo único que puedo decirles es que no crean en él. y realmente yo no lo voy a ver yo la página de este tipo y menos voy a entrar a preocuparme de por qué lo que está pasando con él porque ahora siguiente fue porque me dijeron ha mencionado a así no es que yo tengo la línea imagínense y sea algo que tiene ojos en la espalda con cada uno de los que la queremos gracias tenemos que protegerla de cualquier manera sólo por eso pero yo ahí y claro se lo dije ahí tenés en tu dólar viendo tu vídeo ya que ya pero si yo tengo la culpa de todas sus desgracias yo muevo una multitud de gente que no lo quiero que lo ataca que lo odia ay dios mío de veras que se necesito estar loco necesitamos aquí somos personas adultas conscientes de lo que hacemos y si estamos aquí es por nuestro libre albedrío y porque nos encanta como lo descubre en todas las mentiras sí exacto exacto pero yo ya él cree que yo yo sí ya hablé con mi abogada y me dijo no puede hacerte nada porque jamás lo has difamado jamás ha subido fotos de niños que él no haya subido jamás te has burlado de su familia ni de niños ni de nada él es una figura pública tú estás comentando lo que él dice que sí que él alucina que porque tú eres la jefa y tú mandas y esos son pendejadas, dices, el juez se va a reír porque imagínate tener el poder para mover a todo el mundo o sea, está bien estúpido no te preocupes te están entrando con ganas, ¿eh? ¿eh? tienen hambre voy a ponerlo a dos de las seis de la mañana no se preocupe Kiki, si usted no está sola y si algún día llegan a decir corte, le aseguro que va a haber un mar de gente ahí, hablando por usted gracias, gracias ah no, pero aquí la mala soy hombre soy la que le hace todas las maldades al buen hombre al santo ay Dios ese tipo es una asquerosidad es la verdad es una asquerosidad y espero que que todo esto gracias a todos se le arregle a él con la justicia pero la justicia de verdad la que la que le tiene que llegar porque le va a llegar y entonces vamos a recordarlo tal vez se quiere ir a vivir a España ah ya le dije que allá no nos gustan los nacos pero por lo menos allá va a estar lejos gracias yo callejero espero le siga tumbando videos te dan las gracias muchas gracias no de de nada al contrario yo como les dije yo me uní a esta causa ahora si que se podría decir de esta forma porque pues la educación que me dieron de este pequeño es precisamente ser humilde tengas o no tengas y compartir lo que tengas ya sea poco o mucho con las demás personas y si no tienes para compartir pues simplemente tampoco abuses de ellos así de plano y el ver esta arrogancia de esta persona de esta prepotencia y ver que desgraciadamente personas lo siguen casi casi idolatrando me causa una una sensación de miedo pero no hacia mi persona hacia esas personas porque llegan al nivel de un fanatismo que lo tratan de ver o lo ven como si fueran sus nietos como si fueran sus hijos como si fueran sus sobrinos y lo defienden de tal forma como si fueran su familia entonces eso es lo grave de las cosas porque confunden a una persona que en su vida va a mover un dedo por ellos o por ellas pero ellas darían su vida literal por esta persona malagradecida en serio y eso es lo que causa indignación porque tú les puedes decir vuelvo a lo mismo con peras y manzanas lo que está lo que él está haciendo y lo que les está haciendo y de envidioso no te bajan envidiosos aquí ahorita van 20 veces que nos dicen envidiosos lo que pasa es que esa gente no 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 carbura no entiende pero a las penderregas les ha hecho miles de desaires por ejemplo el día que tuvo su disque fiesta donde llegaron milis y milis y miles de no de nadie porque llegó puro wannabe este les digo que a ellas no las puede invitar porque a su casa iban a llegar puros famosos o sea ahí les está haciendo un desprecio van a sus eventos y se están tomando la foto ya ya señora por favor hágase para allá o se acercan a besarlo y las baja de la camioneta o sea no se dan cuenta que no lo hace porque las adora las soporta porque tiene que grabar sus videos pero realmente a él no le interesan para nada pero si no le interesa a su madre y no le interesa a su hija ustedes creen que les van a interesar esas señoras y esos cromafierros la neta es que mira Kikis igual hay algo que él tira la indirecta mejor dicho victimizándose por ejemplo en el video que hace unos días sacó él dice que él no le debe nada a nadie porque nadie le da nada a él más que Facebook o sea él no entiende que Facebook no le paga a él directamente sino Facebook es un intermediario de las personas personas que consumen su producto o sea es lo que no entiende o sea él ataca muchas veces a Facebook que porque es un hater también para él y luego lo adora y luego dice de que no le debe nada al público más que a Facebook y es donde uno dice y eso no lo entiende sus seguidoras no entiende que les está diciendo que ellas no significan nada más que Facebook es el único que importa para él o sea ese nivel de entendimiento es es como para primaria y no entiende no captan ese mensaje desgraciadamente no es que las señoras las mamás de las penderregas no tomaron ácido fólico durante el embarazo o sea no tienen una neurona no ven no ven las cosas o sea muchas de esas señoras sus maridos sus hijos sus hermanos sus padres trabajan en el campo en la construcción se levantan temprano y esta gente ha humillado a la gente del campo ha humillado a la gente de la construcción ha humillado a la gente trabajadora él y el torombolo cada vez que se conecta el torombolo que dicen que yo que me levanto temprano y que yo no puedo me levanto a las dos o sea a burlarse la gente que además no se le entiende un carajo al pendejo pero es lo que dice entonces no 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 sé no no captan no captan no lo entienden si así habla si bonita si es que lo están tomando como o sea tienen tienen la la ilusión de que algún día algún día José Torres va a tocar a la puerta de su casa y les va a decir hola mira aquí te doy una pelota de un dólar y cántame mi canción o sea esa es la ilusión literal que tienen de José Torres o sea y estoy dando un ejemplo muy bajo y y muy absurdo para que entiendan el nivel de tontería que están esperando esas personas hacia José Torres en serio no sí ellas piensan que los va a invitar a comer a su casa y se va a sentar con ellas no señoras a él lo único que le interesa es monetizar a él no le interesan ustedes ni su familia ni la gente del campo ni nada ni los ni los ni los porque se aprovecha de esa gente que no tiene casa que muchas veces ni siquiera sabe lo que está haciendo porque consumen muchas drogas entonces él se aprovecha de eso para irles a regalar cinco dólares tres dólares cuando a él Facebook le regala miles entonces todo eso es mentira todo eso es actuado todo eso es a conveniencia de él pero no lo entienden te acuerdas cuando estuve platicando y te dije que ya había encontrado su mina de oro porque pues es una forma muy fácil de de posicionarse con la gente como una buena persona y te comenté de que ya había hecho la trilogía con sus hermanos con su con con las dos hermanas ahí y con su seguridad te comento bueno platicamos eso precisamente a los dos días sale a decir de que ahora ah bueno y comentamos de que solo faltaba que ahora agarrara a la gente sin hogar para hacer sus videos dicho y hecho a los dos días sale a decir de que ahora los va hasta a bañar y luego dice voy a ir a comprar lavadoras o sea es estúpido aquí en Estados Unidos gracias a Dios toda la gente que trabaja puede comprarse una lavadora o una seco o sea eso déjalo para México pero él lo hace para monetizar mira ha prometido teléfonos nunca los entregó prometido nunca las entregó el día que tenía que entregar un celular en un iClub salió con que no encontró celulares en ninguna tienda y que mejor le regalaba la tejana o sea puras pendejas las tiene como pendejas esperando que les dé algo y nunca les da nada también les ofreció 30 mil dólares dice no se baña a él y quiere bañar a otro es que en serio es que cae cae en lo absurdo cae en lo absurdo el vestido de novia las licuadoras los vestidos de novia en los callejones en las tiendas esas de novias encuentras muy bonitos de 300 400 dólares la gente se los puede comprar es que es que mira es que es tan fácil si él quisiera realmente ayudar a la gente gracias al maurita lo checo él iría a una fundación y diría miren aquí hay un dólar acá hay un cheque de mil dólares ok se graba él si quiere dando eso ese cheque a las dueñas o a las responsables de la fundación y ok es un buen video pero él no o sea como eso no le va a causar mucho impacto él se va hacia las víctimas o sea revictimiza a las personas que ya son víctimas del sistema desgraciadamente pero Cristi ya había comentado una vez que eso es ilegal 22 23 23 24 28 30 31 30 Gracias por ver el video